Cuando se juegan con fuego, uno se puede quemar Estamos hechos de sueños y de sentimientos y fragilidad Pero también hay misterio y hay una parte real Donde están esos miedos y esos pensamientos que hay que guardar Juegas conmigo, no me decido A dejar esa falsa que no llega a nada y que no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Juegas con mi vida y no te imaginas que no me vas a ver más Te he regalado mi cuerpo, te regalé mucho más La dicha que me invento lo mejor de mis días, mi felicidad Y no te basta con eso, porque tú te quieres llevar Esas pequeñas cosas que me sostienen y no puedo entregar Juegas conmigo, no me decido A dejar esa falsa que no llega a nada y que no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Juegas conmigo, no me decido A dejar esa falsa que no llega a nada y que no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Juegas con mi vida y no te imaginas que no me vas a ver más Juegas conmigo, pero hasta un día